Sadeco pasa a la Champions League del reciclaje, según ha explicado su presidente Pedro García en la presentación del nuevo proyecto de remodelación y mejora del complejo medioambiental de la empresa de saneamiento municipal. En total habrá un desembolso de 4,3 millones. El objetivo es superar el actual 60% del reciclaje de residuos urbanos. Además, García ha subrayado que, desde la llegada de su grupo al gobierno municipal, se ha empeñado en recapitalizar la empresa para evitar tentaciones de privatización. Un proyecto que sitúa ya a Sadeco por hacer un símil futbolístico. Si estábamos de los primeros en primera división, ya estamos en la Champions League, de los primeros de la Champions League europea. Y se trata de mejorar todo lo que es este complejo medioambiental de Córdoba. Las inversiones en total, dentro de estas inversiones que vamos a hacer y que Alba ha explicado, van a rondar los 4,3 millones de euros. Otra de las obsesiones que tenemos es el día a día, la posibilidad dentro de esa economía circular de la que estamos trabajando, pues que todo lo que podamos reciclar se recicle. Todo el trabajo que estamos desarrollando, toda la línea política estratégica de la empresa va en reciclar todos los residuos urbanos más allá y llegar allá hasta donde podamos. Bueno, me llevo tres semanas, hago ahora tres semanas, me cogieron en bolsa y he salido en bolsa y bueno, pues el tiempo que llevo trabajando y la verdad que espero seguir un tiempo más trabajando y que se siga moviendo el trabajo que es lo que hace falta hoy en día. Por su parte, Alba Doblas ha explicado que este proyecto de mejora se enmarca dentro del programa de inversiones financieras sostenibles avalado por el Ayuntamiento de Madrid. El Ayuntamiento de Córdoba comienza a trabajar conjuntamente con Madrid, con el Ayuntamiento de Madrid en la elaboración de un proyecto que permitiera que no todo el superávit del Ayuntamiento tuviera que ir a la devolución de una deuda a los bancos que se preveía en todo momento fácil, en sus términos ya previstos y que no tenía que amortizarse con tanta celeridad, especialmente en el Ayuntamiento de Córdoba que no tiene una deuda muy amplia. Unas inversiones que puntualiza Doblas había que realizarlas en muy poco tiempo.